Capítulo 15. Quítate las vendas y abre tus ojos. El Señor dio estas palabras a Susán, el 19 de julio del 2012. Palabras del Señor. Estás fascinado por el mundo y todas sus falsas esperanzas. Hija, es el momento de empezar de nuevo, mis hijos, tu Dios te conoce. Sé todo de mis hijos. Sé cada detalle de tu vida. Conozco cuando sufres. Yo sé lo que te hace feliz. Sé cuando te levantas y cuando te acuestas en la noche. Todo lo consiguen por mí, hijos. Todo es visto por mí, Dios. Yo soy un Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mi presencia está siempre cerca. Mi espacio ocupa todo. Yo sé que todo lo consume. No hay forma de alejarse de Dios, aunque los hombres lo intentan, nada se oculta a mi vista. Yo sé lo que hace que los hombres piensen y cuál es su forma de pensar. Yo sé lo que los hombres harán, antes de hacerlo. Todo es conocido por mí, no hay secretos para Dios. Ven a mí en esta última, gran hora. Yo sé quién es mío. Sé a quién llamo. Sé quién va a responder a mis llamadas. Sé quién no va a responder y qué rechazará a su Dios. Sé quién está destinado al infierno y quién al cielo. Todo esto es conocido por mí. Yo sé quiénes son mis hijos consolidados, son mi novia eterna. Ella es hermosa en todas sus formas, porque posee mi espíritu. Ella ha puesto su vida ante mí, me ha dado todo y hemos tomado la residencia en su espíritu. Mi espíritu mora por completo en ella. Ella camina como yo la quiero ver caminando, en mi voluntad. Ella es mi dulce novia, la luz que queda en este mundo oscuro. Sé, uno de los escogidos. He elegido a mi pueblo desde la fundación de la tierra. Esta es mi novia elegida. Tú puedes estar en sus zapatos, asume tu lugar conmigo por la eternidad, para gobernar y reinar con Dios. ¿Tienes mi palabra y no la hablas? Yo hablo y mi palabra no cambia. No te pierdas esta hora que está viniendo por mi hermosa novia para asumir su cargo conmigo en la eternidad cuando la ponga a mi lado. El lamento será grande para los abandonados y perdidos después de que mi novia salga conmigo, los que fueron salvados de la ira que se repartirá en la tierra. Escucha estas palabras niños, todo está cambiando, el mundo está convirtiéndose en un lugar duro para vivir. La verdad es cada vez menor. Hombres malvados junto con mi enemigo están bloqueando mi verdad y por lo tanto la oscuridad está gobernando. ¿No ves tú esto? ¿No puedes ver la oscuridad que viene sobre la tierra? Quítate las vendas y abre los ojos. Estás hipnotizado por el mundo y todas sus falsas esperanzas. Tú crees que hay una larga vida por delante, pero este es un plan del enemigo para evitar la verdad, para evitar que te prepares, lavándote a ti mismo en mi sangre y en mi palabra de limpieza, en mi verdad. Este plan de engaño fue ideado por mi enemigo hace mucho tiempo. No caigas en su trampa para ti. Despierta mi verdad. Salte tú mismo fuera de este sueño y llega a un acuerdo con lo que está sucediendo a tu alrededor. Prepárate para mí y ya voy. No quiero que te quedes detrás del mal que está en la puerta. Entiérrate en mi palabra. Profundiza, encuentra la verdad, busca la verdad. Es de ahí que debes tomar, para pedir. Mi luz está disponible. Pide ser lleno con mi espíritu, iluminado por su verdad. Déjame llenar tu corazón, que te hace estar listo. Pregúntenme, hijos. Pregunta. No te pierdas mi gloria venidera. Yo soy la gloria que viene. Apoyos bíblicos. Eclesiastes 12 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jeremías 23 2.23 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 1 Juan 4 13. En esto a conocernos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Mateo 22 14. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Juan 15 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. 2 Tesalonicenses 2 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, Apocalipsis 17 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. 1 Corintios 3 2.18-19. Nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. 2 Timoteo 2 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 2 Tesalonicenses 2 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La fe ciega causa que mi enemigo tiemble. Miércoles, 8 de agosto del 2012. Queridos fieles seguidores de Cristo, Mateo 7 2.22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este grupo, el Señor está haciendo referencia a actividades, en Mateo 7 2.22-23, donde está involucrado el espíritu de profecía, echar fuera demonios, y hacer milagros. Podrían ser estos, las cinco vírgenes con la mitad de sus lámparas llenas, quizá algunas de alcohol pero no de todo el aceite, por lo cual son rechazados por Jehová. Tienen un poco de aceite, ya que no puede hacer estas cosas que aparece en este pasaje, sin el Espíritu Santo, pero no fue suficiente porque fueron rechazados por Cristo en definitiva. Pero la clave de este verso es cuando el Señor dice, nunca os conocí, a las personas que estaban ordenadas a salir, serán rechazadas. Dios no solo quiere nuestros intentos baratos para impresionarlo, Él quiere conocernos a nosotros. ¿Cómo se puede conocer a Dios? Lee tu Biblia, ora, habla con Dios, llega a conocerlo pasando tiempo con Él. Entonces, cuando el Señor regrese, ¿te reconocerá? ¿Y tú, no serás un extraño para Él?